Una mocita en su reja que se engalana con un clave Dos hombres en la calleja matan dos celos por su creer Se oyó un dios mío en el viento y dos pantangos lo arregla todo Y el de mayor sentimiento es el que gana su corazón Se brilla la de luz y cascabeles, la de rosas y claveles Se brilla la de sol y manzanilla, una luz que siempre brilla dentro de mi corazón Olé, olé, ay qué maravilla, olé, olé, esa es Sevilla Una cantante bandera por cien piropas atropellar Y un guitarrista subera matando celos por soleada Un baile color sevillana quita las penas y el mal humor Y al despuntar la mañana nadie recuerda lo que pasó Se brilla la de luz y cascabeles, la de rosas y claveles Se brilla la que quiere con pasión, se brilla la de sol y manzanilla, una luz que siempre brilla dentro de mi corazón Olé, olé, ay qué maravilla, olé, olé, esa es Sevilla Sevilla, 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 Sevilla de España Ay, olé, ay qué maravilla, olé, es Sevilla, salva de la mem fruits Gracias.